Dejé a Buden en su cámara de seguridad. Al hablarme del destino, Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme. Había ido siempre un paso por detrás de Vlad, reaccionando a sus movimientos, limpiando... Ya no. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un cruzo! ¿Quién crees qué es? La red de la línea tiene que ser ella. Vendrá por el jefe. ¡Todos listos! ¡A las armas! ¡Alarma! ¡Van a ser llenas! ¡Vala rápida! ¡Gran Slam! Una vez más, el cabello de la chica del demonio podrá salvar a la chica del casco de bicicleta antes de que el demonio de Maxwell convierta al mundo en un terrible sistema cerrado en una interminable saga de Hollywood. ¡Sin fin! ¡Go! Nos abremos en el próximo episodio de las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy. Sí... Sí... ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Detenezlo antes de que suba! ¡Gracias! 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 Llave el brazo al jefe. Viene a por él. ¡Detenedlos a los dos! ¡Apor él! ¡Mamón, barde! ¡Nierda! ¿Ves algo? No, pero lo voy a hacer cuando cruce la puerta, y él nos verá cuando le cojamos con el culo al aire por detrás. ¿Has oído algo? No, y será mejor que te caigas para que no nos oiga. Será mejor que eche un vistazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!